Bien, ahí está José Luis Espert, candidato, precandidato a presidente. Dije despegar y estaba haciendo un chico, pero es despertar. Dijo, dijo. Estaba vendiendo... Somos candidatos de despegar, no de despertar. Que van a despegar. Sí, no, pero pará, es que la Argentina con nosotros despegaría. Por eso, estaba haciendo justo el chico de Tupac City. Primero se tiene que despertar y después va a despegar. Bienvenidos, primero el susto que nos pegamos, porque la verdad que le tengo un cariño, ha venido mucho al programa últimamente y aparte uno lo conoce en su carrera en los medios. Aparte, ¿cómo no quererlo a Luisito? Sí, ¿cómo no quererlo a Luisito? Y nos asustamos todos ayer con lo que le pasó viniendo acá al canal. La verdad que fue un momento, te veía tu cara, que estaba... O sea, se te notaba que había sido recién y el susto que tenía. Él siempre tiene la misma cara. La misma cara. El cabio no sabía si estaba asustado o no. ¡Serio! Vos estabas serio, siempre... Pero vos, realmente, ¿qué momento vivieron? Bueno, que fue justo antes de llegar acá, en el camino. Y ahí estaba la sombra, la sospecha de si era una agresión con armas de fuego o si era con otro tipo de proyectil o de objeto contundente. Todavía no teníamos claro. Entonces, nosotros no nos asustamos, la verdad, demasiado, porque no lo vivimos. El chofer... Estamos medio inconscientes. El conductor estaba un poco más asustado. Y como cuando llegamos acá, cuando me mostraban ahí, estaba esa duda... Claro. Uno se hacía la hipótesis de si era arma de fuego, ya es otra cosa. Claro, totalmente. Por suerte no, por suerte fue. Igual no hay que naturalizar nada. Está mal que te pierdas. Sí, está muy mal. La verdad que uno, viste, dice, pero no era un arma, no, piedrazo. Como si tuviera... Bueno, todo está bárbaro, viste. No, y lo que hablamos con José Luis de sí. Vos sabés que este auto nos prestaron, el con vidrio blindado. Siempre nos reíamos de que era muy exagerado. Sí, es más, yo le había dicho unos días antes a Luis, che, este auto que es blindado, igual como... Le agradezco mucho a la Ministra de Seguridad que nos ofreció una custodia, viste, son cosas a las cuales uno no está acostumbrado. Es más, yo a veces sigo usando el tren, digamos, y el colectivo y el subto. O sea, no es que... Lo de ese auto blindado le decía a Luis, che, sacámonos encima de este auto. Menos mal que tenía el vidrio blindado. Menos mal que tenía el vidrio blindado, porque si no, te digo... Ya ha pasado esto, se vienen los últimos... Ya estamos en la cuenta regresiva. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará el frente que armaron? Y me gustaría mostrarle a los dos, ¿eh? Una placa del Macri del 2015 y el Macri del 2019. Eso es una broma pesada. No, por esta obra. La peor es que te dije que era enchuracar antes de empezar la nota. Pero a ver, ponemos la placa. Mirá la placa. Tenemos, inflación en el 2015, 25%, era 56%. Rigo, país 4,90%, ahora 900%. Salario mínimo, calculo, 580%, ahora 279%. Leche, se vendían 217.000 litros, ahora 133.000. Carne, bajó un consumo en 9 kilos per cápita al año. Desempleo del 7, se fue al 10. Son todos números que uno piensa... ¿Cómo sostiene una...? O sea, intentar, ¿cómo revertís esto? ¿Y cómo vas a intentar que te relijan con este panorama? Que solo en este país puede pasar que alguien tenga chance con esta situación y con estos números, ¿no? Bueno, una cosa que marca muy bien Luis, que a su vez usa una cosa que nos marcó mucho Dick Morris, es el consultor político este tan afamado que lo tuvimos un fin de semana, es qué cosa rara esta elección donde las dos personas con más imagen negativa, Cristina y Macri, son las que en los hechos se están disputando la presidencia. Acá hay algo que no cierra, dice él. O sea, esto es también lo que vos decís. Un sistema inestable lo califica, porque funcionan fuerzas negativas. Por eso, la única chance que tiene Macri de ganar con estos números económicos muy malos, es que la gente se compre el buzón de la grieta. Que si no está él, viene el cuco. Viste que allá lloraba, los gritos, bueno, viene el cuco. Vamos a escuchar a Jonathan Biale, que tiró algunas bombas, a ver cómo las desactivarías vos y vos, porque este va a ser el equipo. Es sobre el dólar y las tasas de interés, escucha. Dólar, lo recibió en 15 pesos el dólar blue, lo llevó a 46, triplicó su valor. Tasa de interés, recibió la tasa de referencia en 38 puntos, la llevó a 60 puntos, récord mundial. El dólar, el gran cuco, vos hablás de cuco, yo creo que nosotros, no sé, no pasan... Mirá, mi mujer viene a Brasil, me dice que en el aeropuerto ni estás... Ni el aeropuerto, que es un lugar neutro. El dólar, vos hablás de un brasileño, te pago con 10 dólares, te miran como si lo estuvieras pidiendo salir con la madre. O sea, una cosa así, o sea, una cosa... Rarísima. Y nosotros acá nos volvemos locos, el dólar... Igual no tenemos moneda. Claro, la gente usa el peso para transacciones, para comprar y vender cosas, pero pensar en ahorro, en invertir largo plazo, es el dólar. Acá no hay moneda para ahorrar, hay moneda para transar. Sí, para la diaria, para el diario. Y sacársela rápido encima. Sí, sí. ¿Y qué dólar te imaginás en un gobierno tuyo? ¿O qué harías vos? ¿Qué harían ustedes? Mirá, más que el dólar, el dólar... Siempre el dólar es una consecuencia de lo que vos hacés con la economía. A su vez podés parar cosas, pero fundamentalmente es una consecuencia de lo que vos hacés. Los países que han hecho reformas como las que nosotros proponemos con Luis y del Frente Despertar, son países donde el valor del dólar termina siendo algo irrelevante. Irrelevante, pero puedo estar... Yo lo estudié mucho, los fenómenos de reformas en muchos países, después de décadas de muchas crisis, mucho estancamiento. Y yo te digo, todos hacen tres cosas. Por eso nuestra discusión ni siquiera es ideológica. O nuestra propuesta ni siquiera es ideológica, es de sentido común. Podría ser liberal, pero es sentido común más que nada. Mirá, algo natural. Los países comercian con el mundo. Si vos te ganás tu sustento, tu mujer, él, yo, comerciando aquello en lo que somos más o menos buenos, vos como periodista, Luis, como consultor político, como periodista en su momento, yo como economista, los países tienen que comerciar. ¿Qué es esto que los países no comercian con el mundo como Argentina? Que está cerradito, cerradito, tratando de que no venga nadie afuera, uh, porque guarda la industria. No, los países comercian, se bancan la competencia. La otra cosa que hacen los países es que cobran impuestos en una cantidad razonable. No este delirio de hoy, donde en Argentina el que está en blanco es un esclavo directamente del Estado. Hay un millón más de trabajadores que pagamos impuestos ahora. La tercera cosa que hacen, y no es menor, los países tienen legislaciones laborales que promueven la creación de empleo blanco. Acá tenemos 5 millones de trabajadores trabajando en negro. Ahí no hay justicia social, ahí no hay derecho al trabajador, no hay dinero. Bueno, el desafío es meterlos en el sistema, ¿no? Con estas leyes es complicado. No, con estas leyes no lo vas a meter en el sistema. No lo puede meter. No, no. Y con respecto al interés y al dinero, porque vos hablás de, yo creo que hoy es difícil invertir en la Argentina, nos cuesta a nosotros, porque vos tenés un interés, o sea, vos ponés una guita a laburar. Primero no sabemos cuánto va a estar el dólar el 10 de diciembre, no sabemos cuánto va a estar mañana, porque ahora esta tranquilidad ficticia parece que se está escapando. El 10 de diciembre ganan ustedes el dólar, las tasas, ¿cómo van a estar o cómo estarían? Mirá, nosotros tenemos un programa que implica una fuerte estabilización de la economía y una reforma estructural con las tres cosas que te dije antes. La estabilización es que la reforma estructural te ayuda a bajar la inflación, ya solo una gran reforma estructural que genera apetito por invertir acá te baja la inflación, solo eso. Vas a ayudarla o la vamos a ayudar a la baja de la inflación eliminando todo el mecanismo indexatorio de cualquier gasto público. Hoy tenés el gasto público de Argentina indexado por la tasa de inflación, parte de los salarios, la jubilación, los planes sociales, no va más eso. Si querés bajar la inflación, ¿no? ¿Sabés cómo se logra todo esto? ¿Cómo? Si querés seguimos con toda la lista, ¿no? Las soluciones que propicia ESPER son las soluciones de fondo, no son soluciones parche, no son sábana corta, tapar un poquito acá, destapar la otra, que es lo que venimos haciendo hace muchos años. La solución se va gestando ahora, en la campaña electoral. Un hombre como él, duro, bastante antisistémico, que se la juega y no le importa demasiado si lo que dice está a favor de la encuesta, está o no, el focus group que no sé cuánto, o saca votos o no saca votos. Él dice lo que piensa... Lo que habría que hacer según ESPER. Si esto se corrobora en las urnas con Poder Popular, la Argentina se salva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se corrobora? Ojalá, ojalá, porque hace 80 años que empezó la decadencia, 70, 60, ponele para que no discuteamos si es Perón, no es Perón, si no sé quién, no sé. No importa, sí. Muchas décadas. Y desde el 83 hay democracia, y siempre evadimos el tema de fondo, siempre. Mirá, tenemos una habilidad para que encontrarle siempre una vuelta, hasta ahora es la grieta. ¿Y sabés qué es la grieta? Es una forma de poner una pelea en otro plano y no tratar el tema de fondo. Lo que realmente... Te vi el otro día, y ahora vamos a ver, porque Johnny hablaba de la indigencia, yo te vi muy sensible, había una chica cartonera, y que uno esperaba de tu parte tal vez una postura más... No sé por qué, viste el prejuicio. Y fuiste el que más te conmoviste escuchándola a la chica. Realmente te vi conmovido. Vamos escuchando este concepto, Johnny, y te quiero escuchar a vos, Luis. Riesgo país. Recibió un riesgo país de 487 puntos básicos. Deja un riesgo país de casi 900 puntos básicos. Duplicó el riesgo país. Indigencia, gente que no come, recibió 4,50% de la población indigente según la UCA, deja 8% de la población indigente según el INDEC. 3,4 puntos más, 3,5 puntos más. ¿Hizo algo bien Macri para ustedes? Sí, yo creo que hizo bien. ¿Qué hizo bien? Pero son cosas que fueron arrasadas, pisoteadas por las cosas que hizo mal y por lo tanto no se perciben, con toda la razón, porque la gente es mala. Yo creo que haber desactivado el cepo cambiario en una medida cavernícola del gobierno de Cristina, sin crisis, es un mérito del gobierno Macri. También es un mérito del gobierno Macri habernos sacado el default. Es una verdad de la vergüenza que un país se ufane de no pagar sus deudas. Las deudas se pagan, si no, no ten deudas. Si no, eso es un verdadero estafador. Y creo que haber dejado de poner al campo como el enemigo número uno a combatir dentro de la sociedad está bien, porque el campo es uno de los sectores más dinámicos que tiene Cristina. En materia internacional nos sacó de un rincón complejo en que el final de Cristina, Cristina no fue así todo el tiempo, al final nos llevó a algunas alianzas raras, nos estábamos acercando al rincón más oscuro del mundo. Nos sacó de ahí. ¿Cómo se ve en el... me imagino que tendrá su centro de campaña lo mismo? Pero te quería contestar lo que me dijiste, el indigente. Ah, sobre la chica. Sí, ¿sabés por qué? Porque... Te vi muy conmovido, me sorprendió. Porque con Esper también... Ahí hay un cambio, ¿no? Yo creo que él lo dijo bien, hay prejuicios sobre... Claro, ¿por qué hacemos esto? Lo que nosotros vamos a sentir con una persona pobre... Porque crees que... Esper, yo... Estamos a favor de los grandes empresarios. No tienen un mango. Ninguno. Ninguno. Están todos en otro lado. Lo ven como... Le tienen más terror que... No, puedo sacar una foto con vos, disculpame, me corro. Qué bárbaro eso, ¿eh? Qué miedo, por favor. Qué adigones. Digo, no estamos ahí. Es un prejuicio. Los empresarios, grande, están en otro lado. Nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestra solución... Es difícil de poner en práctica en la Argentina. Yo te lo acepto. Por la cultura, por la tradición. Ahora, donde se ha puesto en práctica, que es en todo el mundo. Digamos, todo el mundo. Hasta en la China comunista. Ha sacado millones de chicas como esa que estaban el otro día acá... De la pobreza. Y a mí me da una impotencia que desde el 2001... Esa chica, ¿sabés lo que contaba? Que en el 2001 empezó. Y para darle comer a sus hijos... Tienen que revuelver la basura todos los días. Desde 2001 hasta ahora. Esa chiquita en el 2001 empezó... Hace 18 años... Y que tengo que dejar las cueras. Chicos, se me terminó el tiempo, pero les quiero agradecer. José Luis, te voy a dar la mano por más que seas cuervo. Lo mejor, ¿eh? ¿Cómo sentís este... Con un cuervo? Ningún problema, a mí no me da vergüenza. ¿Te pinché el globito, el cuervo? Alguna vez nos pinché, pero también nosotros le hemos dado... Más de la calzón. Lo mejor para ustedes es que tengan un gran domingo. Gracias, ojalá. Gracias, muchas gracias.